Bien, bien. Gracias por el espacio que nos brindan. Si este domingo 10 de junio hacemos una nueva marcha, donde vamos a hacerlo en caravana, a donde apoyamos a la vida, estamos en la última semana, son los últimos momentos decisivos antes de decidir esta ley, así que convocamos a todos los que nos están oyendo, a los que están aparte, digamos, de parte de la vida, este 10 de junio en la Plaza San Martín, a partir de las 15 y 30 horas, a convocarnos, ahí daremos dos vueltas alrededor de la plaza y luego ir hacia San Carlos Sur, hacia la Plaza de San Carlos Sur, y estaríamos volviendo nuevamente a la Plaza San Martín, donde haremos un pequeño acto donde se va a leer una proclama y a donde se cantará el himno nacional. Bien. La idea es justamente que aquellos que se quieran sumar o que quieran manifestarse a favor de la vida lo puedan hacer tanto en la caravana como después lo que va a ser la concentración en la plaza, ¿no? Sí, sí. También se pueden llevar banderas argentinas, carteles, globos, todo indicando, sí, a la vida. Bien. ¿Hay algún color que lo identifica, digamos, a la marcha de ustedes, que la gente puede acompañar justamente con algo representativo? Y son los colores celeste y blanco, son los colores de nuestra nación, donde con esos colores queremos apoyar a la vida. Bien. Para aquella persona que tal vez no está decidida o no tiene una postura, o tiene una postura intermedia, a lo mejor hay gente que todavía no sabe, digamos, cuál es su posición porque puede escuchar, digamos, un lado y puede compartir o no la información, después se escucha el otro. Y también, ¿ustedes por qué le dicen que tiene que estar a favor de la vida o de las dos vidas, como manifiestan muchos de los lemas? De las dos vidas, en primer lugar, porque no somos nosotros los dueños de la vida. Nuestro derecho termina donde comienza el del otro, y un bebé es un cuerpo independiente al nuestro, así que él tiene derecho a vivir, o ellos tienen derecho a nacer, y nosotros siempre decimos que la vida, sobre todas las cosas, hay prevenciones o hay métodos antes que una muerte. En este tiempo se escucha mucho la palabra interrumpir un embarazo. Y no se interrumpe un embarazo, se termina un embarazo, se termina una vida. Podemos interrumpir la corriente eléctrica, la corriente de agua, donde uno puede abrir o cerrar, o bajar una luz o una llave, pero la vida no se puede interrumpir por un momento y después volver a darla. La vida es desde el momento de la concepción, es vida hasta que Dios decida llevarnos, o decida hasta acá, vivimos, así que no tenemos derecho a decidir por otro. Aunque esa otra personita no tiene voz para decidir vivir o no, pero nosotros sí debemos respetarla. Así que sí podemos reclamar, porque a veces pensamos o muchas veces se dice de mujeres con problemas económicos, con mujeres pobres, que no pueden sostener, que no pueden llevar adelante un embarazo o hacerse cargo de una vida. Y sí podemos reclamar al Estado que presenten leyes que ayuden a contener a esas mujeres, que puedan proveer tanto la salud física, en lo económico, en lo social, de poder apoyar a esas mujeres. No solamente nos preocupamos para que no haya aborto, sino también esto nos llevó a pensar en las leyes que no ayudan a esas mujeres o a esos niños en dificultades. Así que también es nuestro reclamo el que podamos como sociedad ayudar de todas las formas posibles, desde lo social, con un asistente social, en un hospital o aún en las leyes de adopción, puedan ser más viables, que sea más fácil para todos aquellos padres, aquellas parejas que quieren adoptar un niño y no resulta tan fácil hoy. Hay soluciones antes de la muerte. Bien. En el caso del movimiento de ustedes no tiene nada que ver con una cuestión religiosa, porque sabemos que en esta cuestión hay gente que es evangélica, que es católica cristiana, hay gente que a lo mejor no tiene ninguna posición, pero que también apoya la vida. Y esa es un poco la idea, que no sea de alguna fe en particular, sino que sea de la vida misma, no estar a favor de la vida misma. Sí, esta campaña o esta convocatoria no tiene nada que ver con lo religioso ni lo político. Ya hemos hecho en San Carlos, hemos estado presentes en San Carlos, en campañas a donde hubo todas las personas con diferente fe, diferente creencia y hemos estado en conjunto por el mismo motivo. Simplemente sí a la vida. Bien. Reiteramos la convocatoria para la gente que se quiera sumar, para la gente que quiera apoyar y que quiera concurrir. Bueno, este domingo a las 15 y 30 en la Plaza San Martín, ahí nos juntamos, ahí estamos un ratito, donde vamos a hacer, como dijo ella, las vueltas a la plaza y vamos a volver del sur, volvemos al centro. Bien, el que por ahí no va a la caravana porque no tiene vehículo, que se quiera esperar en Plaza San Martín con unos matecitos. Y el que quiera esperarnos en el sur, nos espera en el sur y después volvemos. Y se puede, bien, se puede unir a la caravana. Se van juntando por el camino. Bien. Bien.